¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Cool Toys Latino con JC y el día de hoy le toca el turno a la segunda figura en esta nueva línea de los X-Men que ha sacado Hasbro, donde la pintura tiene este cel shading para que se parezca más a lo que vimos en los noventas, pero también tiene la gracia que el empaque es como la cajita de un VHS, un tape de VHS, miren qué belleza, se ve genial, así que aquí lo tenemos, una buena caja, puro cartón todo esto, si quieren ver cómo se ve en la parte del interior, ahí está el unboxing de Jubilee, mientras tanto vamos a sacar a este Wolverine de esta prisión de plástico y cartón Ok, y tengo que contarles algo, ahorita que lo saqué del empaque, aquí está la cajita, no se escucha ni hay nada ahí adentro, adicional más que el papelito venía dentro de esta bolsita, ahí está la figura y todavía estaba cubierto con esto justo en la parte del medio, pero a la hora de sacarlo y honestamente se ve genial o sea, de entrada esto se ve súper bien, pero, verdad, ahí están las garras que son diferentes a la otra versión que tengo, de hecho me gustan más estas, me parece que se ve genial pero miren en este lado, uno, están completamente deformadas estas de acá, pero le falta una y dije yo, no, será que está aquí, pues aquí no hay nada, será que está en otra bolsita, pues no hay nada, piden la otra caja con los, bueno, caja, como es en otra bolsita de papel con los accesorios aquí están los tres accesorios, pero no está esa garra, o sea, ya la busqué por todos lados y nuevamente aquí, o sea, no puedo creerlo honestamente, puede hacer que todavía estuviese ahí atrapada en algo, vamos a ver pero no, no está, no está, no puede ser Hasbro, la figura, el más icónico de toda la saga y lo mandan, le falta una garra, le falta una garra, no lo puedo creer Hasbro, justo cuando te estaba ganando y decía yo, ay sí, un poquito más de respeto hacen esto, no, no y como accesorio incluye dos manitas a esta, para poder sujetar algo, lo que sea, un arma o lo que sea incluye también este retrato que icónico, verdad, esa escena donde está él viendo ahí a su querida Jean Grey, pero el problema con Jean Grey es que ahí está Scott también, así que bueno, el acostadito, verdad, y viendo esto tantos memes que han salido de ahí, así que incluye esto, puro plástico en este color, en este tono y esto se puede cambiar, ustedes lo pueden ver, un pedacito como una impresión en un cartón bastante sencillo pero ahí está, totalmente funcional, así que así está y por último incluye esta cabeza alternativa que tengo que decir me parece que está súper bien hecha, miren ya son los ojitos blancos pintura negra bueno, más bien dicho, el negro es el color natural del plástico, toda la parte del tono de piel es pintura ustedes lo pueden ver, pero también aquí tengo una crítica, miren ese como pequeño detalle ahí, justo al lado del mentón es un error en la pintura, como que tocó algo antes de que se secara y bueno luego tiene pintura amarilla y el otro tono de amarillo acá, verdad que es el cel shading, así que doble decepción ahorita y lástima porque tengo que decir que este molde está increíble que buen que buena alternativa y sobre todo que sea bien prolongada esta parte, me recuerda un montón o sea a esas ilustraciones originales y ahora sí, aquí está la figura como tal y tengo que decir, o sea, el look está muy, pero muy, muy bueno el molde básicamente el del anterior bueno, el anterior que yo tenía pues el que venía en el tripack, verdad ahí en el tri el triángulo amoroso junto con Cyclops con chaqueta y con Jean Grey pero la parte de la cabeza el rostro cambia y como les dije estas garras que me parece que están geniales honestamente me parecen súper, súper bien hechas o sea el molde por lo menos en esta que en mi caso está este lado completo y no están deformes el otro están deformes y por supuesto le hace falta esa entonces eso ya le quita mucho bueno esto algo con agua tibia se puede arreglar pero el problema es este que le falta pero bueno quitando eso el resto es lo que ya conocemos lo que ya habíamos visto y ahora vamos a poner ahí a la par para compararlo lo que sí las diferencias son por supuesto el tono entonces toda esta aplicación del amarillo más oscuro ese es el cel shading verdad se ve muy bien igual acá el azul más oscuro esa es la idea para que parezca un poquito el cómic igual tiene tonos más oscuros acá en la parte verdad de la máscara que ya habíamos visto eso acá y las piernas ustedes lo pueden ver el exterior y el interior en esta y ahí está eso es en las botas curiosamente no le pusieron nada la impresión que eso tal vez puede ser un poquito más largo esto pero eso es todo eso es todo ahora verdad el tono amarillo claro es el color natural del plástico es el tono piel igual tiene ahí como los todos los vellos verdad de los brazos tiene los dos puntos y a mí eso hubiese esperado en realidad que ya quitaran el pin o sea que no se miraran estos pines tristemente aquí están y de nuevo Hasbro demostrándonos que son los reyes de los repintados verdad el mismo molde cuanto más le puedan sacar pues mejor pero se mira genial y miren esto por supuesto esta es la comparación que teníamos que hacer el molde es el mismísimo como habíamos dicho yo inclusive había pensado que tal vez era diferente esta parte verdad la extensión la punta en la parte de la bota pero no es igualito estamos hablando del molde entonces los cambios en la figura son la parte de la cabeza que ustedes lo pueden notar y la parte de las garras esas son las diferencias por supuesto este tiene el cel shading verdad pintado ahí para representar eso pero el resto del molde es el mismo ahora ustedes pueden notar si hay una diferencia en el tono ya en el plástico en este caso es un plástico más claro en el nuevo en el anterior más oscuro todo es más oscuro en este el azul es más oscuro casi es que un azul marino versus un celeste e inclusive este el cel shading acá en la parte más oscura el azul no es tan oscuro como este así que esas son las diferencias principales el tono del amarillo verdad más claro el tono de piel más claro todo el tono del azul más claro también el otro punto relevante son bueno en la parte de los accesorios la versión anterior incluía las garras de hueso que esto me parece un muy 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 buen detalle verdad así que esa opción ya la vamos a cambiar con la nueva figura para ver cómo quedan con ese que son más oscuros pero allí está y tengo que decir que de verdad este el molde de este rostro me parece que bueno en mi caso personal es el que más me gusta es mi favorito ahorita porque me recuerda tanto la animación pero me recuerda un montón también lo que miraba en el cómic la primera vez que que agarré un cómic y vi y la parte de los o en Kanye X me dije wow así que me recuerda a eso y gana muchos puntos por lo menos en mi caso solo con ese detallito así que eso esas son básicamente las únicas diferencias y ustedes lo pueden ver ya de lado también ahí cambia verdad cómo se ve la parte el ángulo en lo que tiene que ver la máscara se ve muy bien como ustedes pueden ver aquí cambiamos verdad esa parte y honestamente aunque es más oscuro verdad el puño de la otra figura tengo que decir que todavía pudiéramos decir si es parte porque así era la ilustración ese se miraba más oscuro ah o sea podemos buscarle todavía alguna alguna especie de justificación pero ahí están las diferencias entre los dos tipos de garra estos parecen más como si fuese una una sola como una vara y este sí verdad como que se fuesen cuchillos así que esa es la diferencia principal creo que se ve muy bien tengo que decir que a la vez de combinarlo verdad esta es una de las cabezas alternativas de la otra figura de la anterior si da la impresión y con las manos así como que está viendo con todo menos conmigo ya ahora después o sea al tener esto en la mano ya no es tanto cara de enojo ya más no veo cara de llanto dice que lo quiere a mí a mí me dice que me quiere a mí cuando está sola conmigo pero la foto se las toma con él no conmigo Dios mío man nunca nunca me imaginé ver a Wolverine en esta pero es que miren lo que por si yo queda le dicen Amber hey hey tranquilo honestamente ya tiene nos da un montón de opciones tener las dos figuras para que les digo que no si si así que ya no llore ya no llore quietecito quietecito en cuanto a la articulación vamos a ver aquí con el rostro con el que viene hacia arriba puede ver todo o sea aquí está sopilote y el nido o sea todo lo puede ver hacia abajo todo esto o sea tope el mentón con pecho exorcista por supuesto cara así de confusión muy bien para el otro lado también así que muy bien levanta esto acá los bracitos si hasta acá hasta acá los levantan no hay más no es mucho rotación rota todo completo porque esta parte acá en el hombro están pegados ahí lo pueden ver ustedes o sea es pegados como es están o sea se adhieren acá con ese pegue entonces se lo pueden quitar pero se ve bien feo esto entonces lo importante es que como rota con esto no es que digan hijo se va a romper lo va a quebrar no ahí ustedes lo pueden mover como quieran así que no pasa nada tiene rotación en la parte del bíceps dos puntos de articulación pero en realidad no es mucho lo que le da porque el bíceps es considerablemente más grande verdad que esta parte entonces aquí ya topa entonces aunque pudiese tener un poco más hasta ahí va a llegar y es triste porque lo más que le da son 90 grados no pasa de ahí así que bueno pero la intención la tenían y por último rotación en el puño movimiento de manivela hacia afuera y hacia adentro un up crunch que nos permite hacer un buen movimiento hacia atrás hacia adelante uno dos clics miren eso súper bien y la cajetilla se me cayó así que funciona rotación en esta parte de acá la cintura el cinturón verdad que se puede mover se puede bajar pero cubre muy bien ahí ese corte la piernita la puede levantar hasta allí hacia atrás a pesar que topa en el molde verdad del 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 de los de esos glúteos mutantes hasta ahí llega o sea puede moverlos bastante digo yo rotación en la parte del muslo o sea esto es exactamente igual al anterior pasa de 90 grados en la rodilla puede levantar el pisito hacia arriba hasta acá hacia abajo lo puede hacer mucho más y tiene un pivote para regalar a ver discípulo de Jean Claude no mucho hasta acá así que allí está verdad idéntica la articulación que la figura anterior creo que la parte de la cabeza el torso y esto que es lo que tiene el mejor movimiento de la figura para darle esas poses como que está como que está listo para atacar claro se ve con las otras manos con las otras con las otras garras entonces esto hacia abajo y todavía la cabeza así como que está oliendo alfateando allá está el enemigo y ahí se ve la cara de enojado así que le permite esas poses muy buenas creo yo una buena figura lástima en mi caso esa parte que me tocó una copia defectuosa acá la tenemos con Jubilee ahí el los dos de la los primeros dos que han sacado por ahí tengo Mr. Sinister tengo que encontrarlo pero por ahí anda así que creo que se ve muy bien el tono del amarillo es el mismo un amarillo más oscuro el de Rogue aunque se integra bastante bien me imagino que Rogue va a recibir este mismo trato en esta línea solo que le van a cambiar la cabeza pensaría yo es el molde de la cabeza así que creo que puede quedar muy bien con su jefe inmediato y su contrincante en el amor por la Jean Grey con su buen amigo Colossus con de un Gambit el buena onda de Gambit con Nightcrawler por supuesto que figura más interesante Nightcrawler y por supuesto no podía faltar Jean Grey que si ustedes y que es lo que estará pensando que me estará leyendo esa mente pues ahí está no te imaginas el problema que te voy a traer Logan y por supuesto el triángulo amoroso y por supuesto el triángulo amoroso y aquí es donde creo que funciona muy bien la figura porque si ustedes no pudieron conseguir este 3 pack pueden conseguir o sea ahí está Wolverine solo esta nueva versión y creo que los moldes del rostro o sea la cabeza completa pues con máscara y tal funcionan muy bien y bueno como conclusión solo puedo decir esta es una buena figura ustedes ya vieron a mí pues salió con defectos doblados bueno de las garras que eso pasaba en casi todas las figuras anteriores para ser honestos eso sí incompleta y con un detalle de pintura en esta en esta máscara que tengo ahorita en esta cabeza que está como así con los dientes de fuera independientemente tengo que decirles las dos los dos moldes de la cabeza creo que son los mejores que hay ahorita disponibles honestamente las garras están bien si tienen el anterior pues ni se diga porque tienen una gama para poder alternar y si no lo tienen pues esta es la oportunidad porque ese 3 pack de verdad que se podía complicado aunque yo sé que habían versiones anteriores el 3 pack que era de los más codiciados sí estaba un poquito complicado verdad para conseguir y seguramente van a sacar a Cyclops van a sacar bueno Jim Gray ya vienen camino así que creo que vamos a poder tener toda la gama de estas figuras nuevamente en los colores adecuados así que allí está se los recomiendo así simple y sencillo se los recomiendo así que nada denle like al video por favor si les gustó consideren suscribirse no cuesta nada es gratis darle like y es gratis suscribirse me ayuda muchísimo porque sé pues si les gusta o no así que nada cuídense un montón ludson no no que no no